¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo va todo? Hace unos días nos dieron el primer vistazo a uno de los juegos más esperados en bastante tiempo. Y sí, sabemos que también viene por ahí el remake de Dead Space y que en realidad hasta se ve bastante bien, pero no es por nada, pero siempre es mejor tener un plan B. Ya sabes, por si el remake de ese Dead Space se va a la completa caquita y termina siendo peor que Cyberpunk en su primer día de salida. En ese caso tendremos a esta majestuosidad. The Callisto Protocol es un juego que está siendo creado principalmente, es decir, no es que es uno de los miembros del equipo ni nada por el estilo, no. Este juego está siendo creado principalmente desde el inicio por el creador y director del primer y original juego de Dead Space. Y tengo que decirles, recientemente me puse a jugarlo de nuevo y aún años luego de todo esto podía sentir esa misma sensación. De desesperación mientras corría por todos lados en el USG Ishimura. The Callisto Protocol por otra parte nos pondrá nuevamente a luchar contra el terror cósmico, extraterrestres probablemente, bichos deformes, sedientos de sangre y tripas, ya sabes. Pero en este caso estaremos en alguna especie de prisión. Obviamente no sé mucho de la historia del juego y quiero que esto siga así para irlo descubriendo poco a poco mientras lo voy jugando cuando salga. Pero ver lo que hemos visto estos últimos meses y ahora con este nuevo trailer de gameplay real no puedo evitar emocionarme totalmente por el futuro de este juego. Sin embargo, mejor, como siempre, nos dejamos de mamadas y dale play a esa verga. Primero que nada y lo más importante porque es seguro lo que todos en este momento queremos saber, el juego sale el 2 de diciembre de este mismo año, 2022. Y según el nuevo trailer de gameplay que pudimos ver en la conferencia de videojuegos, podemos estar más que seguros que van por muy buen camino. Específicamente porque el juego se veía fluido, las animaciones se veían interactivas, el gameplay como tal se veía bastante bien. Y si hay algo que me llamó muchísimo la atención y a su vez me recordó bastante del antiguo Dead Space es el hecho de que podemos despedazar a los enemigos con nuestras armas. Claro, ya era de esperarse sabiendo que el juego viene de la mente del creador original y director del primer Dead Space, pero verlo en este nuevo juego de acción de verdad que me gustó muchísimo. Al disparar a los aliens, esto como que explotan, podemos cortarle las extremidades como se podía hacer en Dead Space, pero en este caso se ve que están tratando de expandir aún más en esa idea inicial. Porque no solo los cortamos, sino que los despedazamos, vemos hueso, fibra, carne explotando por todos lados, realmente. Se ve que le están poniendo bastante esfuerzo y están creando un juego que estará a la altura del primer Dead Space. Lo que faltaría saber, obviamente, es si no solo alcanzará ese nivel, sino que si quizás trate de sobrepasarlo. Tenemos que aceptarlo, este juego está fuertemente inspirado en Dead Space, pero Dead Space es un increíble juego que a su vez estuvo extremadamente inspirado por el Resident Evil 4. Por lo que pensar que este Callisto Protocol pueda sobrepasarlo en algún punto no sería una idea tan descabellada. Y claro, los dos serían juegos totalmente diferentes, con personajes diferentes, historias diferentes y mecánicas muy diferentes. Pero que los dos existan en el mismo universo y que los podamos jugar los dos para las personas que nos gustan tanto este tipo de juegos es simplemente algo increíble. Como lo dije hace unos minutos, lo mejor de todo esto es que The Callisto Protocol está siendo desarrollado cuidadosamente por el director y creador original del primer juego de Dead Space, Glenn Schofield. Que si recordamos, hace un tiempo dio una entrevista en donde pudimos realmente entender cómo trabajaba su mente y lo que quería crear para cuando se propuso comenzar a trabajar en el primer Dead Space. Para este juego, Callisto Protocol tenemos más que entendido que está tratando de revivir ese proceso creativo. Y lo mejor de todo es que podremos llegar a jugar ese juego este mismo año. Así como también poco a poco estaremos viendo nuevos videos de gameplay, trailers y noticias al respecto que poco a poco nos ayuden a pintarnos una idea mucho más clara y exacta de lo que estaremos viendo en ese nuevo juego. Porque hasta ahora sabemos que estará inspirado fuertemente en Dead Space, pero ¿qué tanto tratará de mejorar esa increíble fórmula? Lo que me gustó muchísimo y me llamó bastante la atención al ver el nuevo trailer de este juego fue el hecho de que al parecer tendremos nuevamente uno de los juegos con el mejor nivel de inmersión posible en estos momentos. Ten esto en cuenta. Este juego estará siendo desarrollado con los mejores motores gráficos que existen en este momento. Es decir, lo tendremos disponible no solo en computadoras y sus increíbles poderes gráficos, sino también en PlayStation 5 y los Xbox Series. Lo que de una nos dice que el juego tendrá absolutamente que tener gráficos verdaderamente impresionantes. Ahora a esto, súmale el hecho de que nuevamente podremos explorar una historia y unos ambientes cuidadosamente detallados sin la molesta intrusión de un HUD que cubra casi que toda la pantalla. Esto es básicamente un sueño hecho realidad para las personas que, como a mí, nos encantan los juegos en donde la inmersión es lo más importante. Y en este juego específicamente sabemos que la inmersión tiene que tomar un lugar casi que principal al estarlo jugando. Pues estamos hablando de un survival horror que estará más inclinado hacia el aspecto de survival y de terror que al aspecto de acción. El sonido, la música de fondo, los efectos, absolutamente todo. Tiene que estar cuidadosamente detallado para que al final el juego pueda cumplir su prometido. Llevarnos a un mundo completamente diferente y lleno de terror del que queramos salir lo antes posible, pero que al mismo tiempo nos sintamos extremadamente atraídos hacia él. Que queramos volver a jugarlo, a repetir su historia, a volver a conocer sus personajes, a caminar por sus pasillos, pelear contra sus monstruos. Pues exactamente eso es lo que el creador de Callisto Protocol quiere crear al traernos este juego. Y sinceramente me cuento entre los cientos de miles de personas que queremos que todo sea realidad y que cuando salga el juego haya valido totalmente la espera. Otra pequeña cosa que sabemos de este juego en cuanto a su historia, y créanme que con eso no les voy a spoilear absolutamente nada que no hayan visto hasta ahora, es que el juego estará basado y centrado en una prisión interestelar. No sé si ni siquiera esa sea la palabra, pero verga, es una palabra que se ajusta perfectamente a lo que estoy tratando de decir. Una jodida cárcel en el medio del espacio. Volviendo al tema, de alguna manera todo se va al demonio, y nosotros tenemos que, supongo yo, escapar de este maldito infierno de que muy pocas personas lograrán escapar. Estamos hablando del medio del espacio, no es tan sencillo como simplemente agarrar un carro y salir a toda velocidad hacia la siguiente puesta de sol. Y justamente por esto es que el terror cósmico de este estilo es tan interesante y desesperante. Porque no tenemos nunca a donde huir, estamos confinados a espacios pequeños y nos mantiene vivo nada más que una simple máquina que crea oxígeno artificial. Todo lo que veremos en el juego estará sucediendo en el año 2320, así que, bueno, si Dios quiere, ya Venezuela se habrá arreglado económicamente. Y es que realmente habría que esperarse algo de este tipo, es decir, que el juego sea ambientado en el futuro. Porque, no sé ustedes, pero yo, hasta este momento, no he visto estructuras de este tipo y naves espaciales en funcionamiento. O bueno, sí, solo en History Channel con este tipo. En fin, podemos concluir muchas cosas a través de los varios trailers que nos han estado sacando poco a poco. Primero que nada, The Callisto Protocol tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores juegos de survival horror cósmico e interespacial. Tiene a un director que ya ha trabajado en el género y que fue capaz, en su momento, de crear uno de los mejores juegos del mundo. Tiene el acceso directo a una nueva generación de consolas que automáticamente le da la posibilidad de acceder a los mejores gráficos en la historia de los videojuegos. Tiene una fanbase bastante considerable que ama este tipo de juegos y, por sobre todo, tiene todo nuestro apoyo. O al menos el mío. Porque, como lo dije hace unos minutos, soy una de las personas que creen fuertemente en este proyecto. Que creen que el juego, cuando salga, sí que va a dar mucho de qué hablar y no en la manera en que muchas otras... Jeje, mierdecillas, dan de qué hablar. Pienso que al final valdrá la pena la espera y la incertidumbre. Y por esa y muchas otras razones es que lo traigo al canal. Porque, como saben, siempre traigo juegos que creo fuertemente van a sobresalir. Cuando por fin sean sacados al público, claro. Y viendo todo lo que he visto de este Callisto Protocol, puedo fuertemente decir que... Será un increíble juego. Será una experiencia que probablemente no olvidemos en mucho tiempo si su historia se asemeja. En calidad a los gráficos que tendrá. Las mecánicas y todo el trabajo que poco a poco se le ponga para llevarlo... A su más que esperada fecha de salida. Y bueno, ese ha sido todo el video. De verdad espero que les haya gustado. Si así fue, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además, recuerden que este canal es totalmente apoyado por Patreon. Así que si deciden y quieren ayudar al canal y más específicamente a mí, el link está justo en la parte derecha de este video. Como lo dije anteriormente, de verdad espero que les haya gustado y los veo en el próximo.